Hoy quiero cantarte mi país Hoy quiero decirte un día regresaré a ti Hoy quiero cantar, quiero gritar Que te amo y un día voy a regresar Hoy quiero cantarte mi país Hoy quiero decirte un día regresaré a ti Hoy quiero cantar, quiero gritar Que te amo y un día voy a regresar